Música Mi nombre es David Santiago Tocaruncho Torres, soy de la Universidad Nacional de Colombia y considero que este espacio de festival abre las puertas para poder hacer una integración real entre todas las universidades y todos los estilos de danza que maneja la ciudad y realmente es bastante fructificante para cada uno de nosotros como estudiantes y como bailarines. Música Mi nombre es María Alejandra Casalet, vengo de la Universidad de Los Ámbes. Nuestra obra se llama Abrimos las Puertas, nos ha enseñado muchísimo el avance, hemos podido transmitir muchas emociones a través de ella y creo que eso es lo más importante cuando uno va a expresarse por un medio artístico. Música Hola, soy Lina Ordóñez de la Universidad Militar, estamos presentando la obra Mi Casa Mi U y pues nada, estamos acá de nuevo en el Festival de Danza Contemporánea, muy felices de compartir con ustedes y compartir escenario con las demás universidades. Música Hola, soy Juan Pablo González, director del grupo de la Universidad Central y venimos al festival con la obra de la Torre de la TIR, que tiene pues una discusión y una conversación permanente entre lo que es la danza y el teatro. Música Mi nombre es Luisa Castillo, la obra se llama Ficciones Explicitas por Daniela Salgado y la experiencia es sentir, vibrar, vivir y ser, ser en la danza, ser en el arte, ser en el cuerpo, en el movimiento. Música Hola, mi nombre es Laura Medina, pertenezco al grupo institucional de la TIR y AUSA Contemporánea con la directora Jimena Cuervo, mi experiencia aquí en este proceso de formación ha sido muy gratificante, he crecido mucho a nivel personal y como a nivel interpretativo y también a nivel técnico. Música Hola, mi nombre es Camila Olaya, nuestra obra se llama Conversaciones y Cognuzas, pues la experiencia en el festival es muy gratificante, es la primera vez que participo, espero aprender mucho de lo que estamos trabajando, espero que el trabajo que presentamos les haya gustado mucho y pues les dejo con una reflexión. Música Música Somos invitados al festival y pues estamos muy contentos de poder compartir con bailarines de otros lugares el trabajo que tiene mucho tiempo. Música Música Música